¡Nuestra Wonder Woman! ¡Hola, Debbie! Gracias, gracias. Un placer estar acá con ustedes. Los miro siempre y me encanta verlos. Me divierto. Bueno, muchas gracias por sumarte a este viernes casi medianoche. Falta un ratito, pero bueno, vamos a charlar de esta etapa. A ver, ¿qué podrías calificarla como animarte a una pista de baile? Digamos, ¿es un desafío para vos? ¿Qué te sedujo de subirte al programa de ti, Nelly? Mira, primero romper con el prejuicio de que era incompatible una cosa con la otra, ¿no? Mi trabajo de tantos años, vinculada al periodismo de actualidad política. Después que cuando empecé a pensar en hacerlo, antes de decir que sí, pasaba un poco, incluso la escuché a Evelyn y a tantos horas decían, no, pero Débora es muy seria. Débora, bueno, es una mujer que trabaja con la palabra y que, no sé, que conoce, que sabe los temas. Yo dije, no soy una estatua de mármol. O sea, yo estaba como cansada de la imagen que yo misma proyectaba, ¿no? Y lejos de mí está la solemnidad. Sí, soy una mujer súper profesional. He estudiado siempre, me he preocupado por saber de los temas que toco. Pero no soy una mujer solemne, no soy una estatua. ¿Y cuál fue la palabra que cuando te juntaste con la gente de la FLIA dijiste, sí, es lo que quiero hacer? ¿Qué te dijeron? ¿Te vas a qué? ¿A divertir? ¿Vas a hacerlo? ¿Qué te dijeron? No, no fue algo que ellos me hayan dicho, fue una decisión muy íntima mía. Creo que la pandemia influyó, aunque parezca un poco loco, viste, esto de, bueno, a vivir que se acaba el mundo. Esa cosa que a todos nos pasa del momentismo más absoluto de, bueno, es hoy, mañana, no sé. Totalmente. Y lo decidí desde mi más absoluta libertad y desde mi seguridad personal, de que lo construido está sólido. Claro. Nada va a cambiar. Hay que hacerte en esa faceta también, ¿no? Sí. A ver de qué se trata. Por eso, por ejemplo, elegí esta locura del tonjón, porque también el estereotipo era, ah, bueno, vos vas a participar de un programa como el de Tinelli, hacerte la linda, ¿no? Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, qué sé yo, tenés que imitar a alguien, no sé, haces a J.Lo. No, 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 dame el tonjón. Vamos a jugar. ¿Vos pediste el tonjón? Sí, claro. Qué bueno. Qué bueno. Particularmente, ¿es alguien que te gusta? ¿Te sabías las canciones? No, yo lo primero, no entendía mucho el código, ¿no? Todavía estoy aprendiendo el código de Tinelli, pero dije, bueno, si es una imitación, tiene que ser alguien reconocible desde su aspecto, porque si yo tengo que transformarme en otra persona, por más que me ponga una máscara para que visualmente el show sea atractivo, tiene que ser alguien que tenga looks interesantes. Claro. Dije, a ver, y quiero ser un varón. Es muy lindo. No sé, me divertía ser un varón. Y dije, el tonjón, vos le pones un saco de lentejuelas y ya medio que sabés quién es. Y los lentes. Y unos lentes. Y el piano. Dudaban de quién estaba. Era yo, por lo drástico de la transformación. ¿Cuánto tiempo de parrilla lleva construir ese? Parrilla es el que hace las marcas, ¿no? Sí, claro, Andrés Parrilla y todo el equipo. Y como tres horas. Creo que ha sido una de las pocas que verdaderamente se ha cambiado toda la economía. Porque hemos visto algunos que otros retoques, pero en vos, esta broma que hacemos de que no sabemos quién está atrás es porque realmente es un trabajo enorme. Enorme, sí, fueron muchas horas. ¿Cómo te sentís con todo lo que está pasando? Que la gente te empieza a reconocer en esto que vos querés, en este nuevo, no sé, una nueva performance, nueva faceta de tu vida, claro. Mirá, bien, porque está como muy escindido, ¿no? Todavía. Yo, bueno, por ahí un día voy, como ahora por los protocolos se graba, por ahí estoy grabando un programa, bailando, haciendo algo en lo de Tinelli, en las dos horas estoy haciendo la radio, o vengo acá al canal, o tengo alguna comunicación para escribir una nota en el diario, y eso lo sigo haciendo. Entonces, todavía, claro, como el otro es tanto más pesado, la gente me sigue hablando de mi trabajo periodístico. Pero muchos se sorprenden, lo celebran, dicen, ah, bueno, se puede, te animaste. ¿Qué te pasó a vos cuando te viste con la cara del Tonjo? Por decir la cara del Tonjo. Los saludo, hola, Elton. Ay, ¿cómo sos, Paulita? Mirá, por un lado... No dijiste, che, no quedó bien. No, le decía a Evelyn, mirá, más allá de si quedó bien, si era una caricatura de Elton John más que Elton John, me sentí muy libre porque no era yo. Claro, estás ahí abajo. Te elegida. Claro. La mascarita. Te sentía muy protegida detrás de la máscara. Y con la pandereta. Con la pandereta. Me había puesto con mi espuma para tener panza. ¿Hermoso es que nunca hiciste en tu vida? No, no, muy hermoso. Eso me resultó tan liberador, ¿no? Porque aparte para nosotros las mujeres siempre está, bueno, tenés que estar bien y, bueno, a ver, y qué me voy a poner. Bueno, ya habías pasado porque el primer ritmo se salió divino. Entonces dije, bueno, qué bueno tener esa libertad. Y me sentía muy libre. Hablando del primer ritmo, ¿qué lío que se armó? El cubo. El cubo. ¿Qué lío que se armó con Anamá Ferreira, no? Porque tus compañeros salieron a defenderte a capa y espada. Y yo creo que adiós.